Nosotros hace muy poquito tiempo estuvimos presentes en la licitación donde se abrieron los pliegos de las distintas empresas para definir cuál se iba a hacer cargo de las obras del plan de vivienda que se había cerrado entre la CTA, la UNTEL y el municipio. Eso culminaba un proceso que se había originado hace ya unos cuantos años atrás que fue cuando se hizo la adjudicación de compañeros de esos terrenos. Entre aquel momento y este hubo cambio, hubo compañeros que por suerte pudieron acceder a vivienda desde otro lugar, desde otras iniciativas, lo que ha generado que aproximadamente ahora haya 35 lugares nuevos. Entonces lo que estamos diciendo hoy también, que nos parece esencial y que después por ahí Egardo va a dar más detalles, es que a partir de mañana todos los compañeros y compañeras de la UNTEL que no tengan vivienda van a poder anotarse en la seccional para, perdón, a partir de mañana comienzan a retirar la documentación, todo lo demás, para poder anotarse a partir del mes de abril para ese listado que generaría más compañeros y compañeras que tienen vivienda. Gracias. 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 Gracias.